Tercera Gala Tunantera, en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María, con los más grandes intérpretes de esta corriente musical. Amaranta, la nueva expresión de la música peruana. Junto a ellos, Lor de la Oroya, Mau Cuyubamba, Los Chopjas, llega la orquesta Nueva Sociedad del Perú, con selectas instituciones tunanteras. Sábado 15 de junio, 8 de la noche, Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María, adquiere tus entradas en Teleticket de One y Metro.